Ahora sí, continuamos y nos vamos directamente a hablar con el Dr. Francisco, que como ustedes ya saben, estuvo en una primera parte con nosotros hablando de prevención de cáncer de colon. Así que hoy nos toca la segunda parte también, muy pero muy interesante. Así que primero, gracias y muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emi? Muy bien. Realmente satisfecho por hacer este tipo de servicio a la comunidad porque es una necesidad como profesional de la salud y como también como ciudadano. Exactamente. Llegar y si yo tengo un conocimiento, hacer de que sea efectivo dentro de la comunidad porque nos debemos a la comunidad. La comunidad nos brinda tantas cosas que nosotros tenemos que aprender a brindar a la comunidad también lo que sabemos, o lo poco o mucho que podamos aportar para que haya un gran beneficio social. Bueno, me gusta eso. La verdad que le agradecemos. Bueno, cuando terminamos la primera parte, quedamos en un momento muy pero muy importante que es esto que hablábamos, ¿no? De la población de alto riesgo. Digo, habíamos quedado un poco en tratar de no llegar al tratamiento, tener prevención, tener en cuenta y concientizarnos sobre los chequeos médicos. Bueno, cuéntenos ustedes cómo continuamos luego de los chequeos o cuál es la población de alto riesgo. Claro. Primero, no queremos prolongar la vejez por prolongar. Claro. No queremos que solamente con acciones quirúrgicas reparadoras tengamos unos meses, unos años más de sobrevivencia, de vida. Queremos que nuestro grupo etario que padece, que generalmente después de los 50 años, más de los 60 años, van a padecer este proceso neoplásico, queremos que tengan una calidad de vida excelente. Exacto, totalmente. Porque cuando ya hemos hecho el diagnóstico tardío, hay que hacer la cirugía, hay que hacer la reparación y un montón de cosas, ya empieza el deterioro importante desde el estado psicológico, social, emocional y fundamentalmente económico. Claro, exactamente. Es muy costoso, muy costoso. Un día de cama en el hospital es tremendo. Un día de internaciones ambulatorias para hacer tratamientos es costoso. ¿Por qué no lo podemos evitar? Sabiendo y conociendo si estamos en el grupo de la población de riesgo. Bueno, les quiero mostrar esta plaquita donde les muestro de que los... ¿Cuál es la población de alto riesgo? La población de alto riesgo son aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer digestivo, mamario o genitales. Ok. Eso hay que tenerlo en cuenta, eso nos puede ayudar. No quiere decir que tenga uno de estos, un solo ítem de estos, ya tiene que desesperarse, no, tiene que ser por lo menos tres. Por lo menos tres. Antecedentes de colitis ulcerosa. Hay pacientes que reconocen que tienen dolores intestinales, dolores en el marco colónico. Bueno, eso lo va a determinar el médico de cabecera, el médico clínico. Y si alguna vez le dijeron, o aún haciendo solamente una proctología, un estudio proctológico a 10 centímetros, 15 centímetros de lado, le pueden encontrar algunos pólipos. Ya es el momento para que se ponga a pensar de que está dentro del grupo de riesgo. De riesgo, claro. Exactamente. Bueno, hay muchas familias que pertenecen a un grupo donde tienen poliposis familiar rectocolónica. Eso también hay que ser muy cuidadosos y tener en cuenta todos esos detalles. Estamos hablando de familiares no solamente padre e hijo, aún tíos y, por supuesto, de sangre, ¿no? En esa línea, hasta la tercera generación. Bueno, más importante que hace un tiempo decíamos, todos aquellos que tienen 40 años y tienen dos de estos antecedentes, bueno, hacerse o están en el grupo de alto riesgo y, por lo tanto, hay que controlarlo. Perfecto. Así es. Bueno, y por supuesto, quien ha padecido ya cáncer de colo y recto es una persona que tiene que cuidarse. O simplemente si ha tenido un pólipo y se le ha realizado la extirpación del pólipo, tiene que tener cuidado. Eso generalmente ya los pacientes empiezan a tomar conciencia y hacen ese seguimiento y están más atentos a los cambios que se les pueda presentar. Muy bien. Bien. Este, ahora, presentándoles, cuando la preocupación más importante es psicológica, entonces muchos quedan un poquito asustados o atemorizados, como decíamos, falsas alarmas de, por ejemplo, la colonoscopía. Todos piensan que es algo muy malo, muy enfermizo, doloroso, todo eso. Hoy en día, esos estudios realmente han pasado a ser una cosa tan sencilla que no hay ninguna molestia. Bien. Fundamentalmente porque los especialistas usan sistemas de sedación, relajación. Claro. Estos estudios tan importantes que hacen de que sea un estudio prácticamente... Indoloro. Indoloro. Exacto. Bueno, vamos a hablar de la sintomatología que presenta todos los cánceres o principio de cáncer. Y esto es importante porque, como hemos dicho, una simple pérdida de sangre no quiere decir que sea un hemorroides. Claro. Puede ser un cáncer también. Entonces, no nos acostumbremos a que dejemos pasar de que sea, ah, eso es un hemorroides, me pasó ya. Claro. Los meses, los años hacen de que el problema avance y sea severamente hasta metastásico y entonces llegamos tarde. Una de las cosas que tienen que tener mucho, mucho en cuenta es cuando empiezan a tener las personas dolor anal. Ok. O perianal. Saben que se molesta que esto y no tiene nada. Por eso el estudio y la consulta a un proctólogo es importante. Es importante. Muchas personas también, otro de los síntomas que puedan presentar, alteraciones en el ritmo evacuatorio. Muchas veces van, muchas veces, otras veces no van, dos, tres días, están secos de vientre. Otras veces van en forma muy acuosa, no tanto como colitis, pero sí muy acuosa, muy blanda o muy finita. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. En cuenta. Bien. Hay otras personas cuando tienen un síndrome rectocolónico que se llama, van al baño, tienen ganas de ir al baño, pujan y eliminan sangre y mucus. Otra cosa que quieren, intentan eliminar materia fecal, no lo pueden. Entonces, eso es también llamativo para poder tenerlo en cuenta y hacer de que tengamos una consulta adecuada. Por supuesto, este famoso síndrome del colon rectal es dolor, pujo, tenesmo y pérdida de sangre. Esa combinación es el síndrome rectal. Teniendo eso, sí o sí, vaya y consulte a su médico de calcera o a un proctólogo. Bien. ¿Sí? Porque eso de tengo ganas de ir y no puedo, ese es un problema. Hay que empezar a consultarlo. Bien. Como esta campaña empezó como ser prevención del cáncer de colon recto, en el transcurso de todos estos años de práctica médica, encontré que está asociado bastante con lo prostático. ¿Sí? Bien. Así que asocié a esta campaña los síntomas prostáticos. Ahí van a tener la pantalla. Sí. Que generalmente se presenta en mayores de 45 años cuando tienen ejaculaciones precoces, dolorosas, orinas sanguinolentas, disuria. Quiere decir dificultad para orinar, emitir la orina durante varias semanas. Ok. Por la cura. A veces van un rato y a la media hora, 10 minutos, intentan otra vez ir a evacuar la vejiga. Y muchas veces ya también se presenta con incontinencia de la vejiga, con incontinencia urinaria. Esto es algo muy personal que yo encontré en el 80% de pacientes que he atendido, que he visto que tenían un cáncer de próstata, desaparece después de un gran shock emocional. Una vez que tengan una situación muy difícil de esto y tienen alguno de estos dos o tres síntomas, consulte a un especialista que le haga un buen tacto de la próstata, unos buenos análisis y le van a poder evacuar el diagnóstico adecuado. Este es otro síntoma que encontré también. Yo atendía, porque me dedico a atender pacientes con dolores de columna, jóvenes de 40, 45 años, tenían dolor, dolor. Le hacía el tratamiento dos, tres semanas, un mes. No llegaba a resultar el tratamiento, le indicaba un análisis, el estudio y nos empezaba a dar positivo que tenían un proceso neoplásico-prostata. Tremendo, sí, sí. O sea, esas dos cosas son de mi experiencia y que les puede servir a muchísimos. Y bueno, después está ya a los 50, 60 años, cuando una persona empieza a ir al baño y tiene ganas de ir y tiene que hacer muchísima fuerza, que también es importante hacer el diagnóstico. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a seguir previniendo? Vamos a seguir previniendo de que no tengamos ningún cáncer, no solamente en el colorecto, sino en forma general. Sí. Y tenemos que tener en cuenta que el tabaco, el alcohol, la contaminación ambiental, agentes medicinales, los medicamentos pueden producirte esto. Las infecciones de hepatitis o del papiloma virus te pueden producir también cáncer. Hay peligros profesionales por el manejo de sustancias químicas. Claro. Y las radiaciones. Bueno, todas estas cosas tenerlo en cuenta porque estamos rodeados y estamos inmersos en un mar de... Posibilidad, claro, sí, total. De estar al lado de, por ejemplo, una contaminación ambiental. Claro, exactamente. Bueno, es interesante e importante tener en cuenta. Hasta la contaminación ambiental nos puede influenciar en tener algún tipo de estas enfermedades. Realmente es impresionante pensarlo de esa forma. Ustedes saben que nosotros somos inmersos en una reacción física o química. Nuestro organismo, nuestra célula funciona porque están funcionando los átomos. Y los átomos producen electricidad y producen un electromagnetismo de baja frecuencia. Por eso no solamente necesitas estar en una gran complicación electromagnética para enfermarte o producerte cáncer. Claro. Las radiaciones de baja frecuencia son las que te pueden dar. También, también. Ya te estaba imaginando que me estoy refiriendo a celular. Mi padre hace 30 años, 40 años, me decía, no tengan, porque recién había aparecido el celular, no tengan el celular en el bolsillo. Van a tener problemas con tener su descendencia. Claro. Entonces, sí, eso es lo que produce el electromagnetismo. Tremendo. Bueno, por una población saludable, tratemos de encontrar un pólipo, un pólipo diagnosticado, un cáncer curado. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta la próxima.